Hermanos, Padre Cristo, Dios los bendiga a todos. Aquí estamos pasando una tarde muy agradable, en un ambiente muy especial. Queremos cantar un canto que se llama Limpia mi vida, al estilo de los nuevos de Sion. Dice... Un, dos, tres... Pido, Señor, ir desde mí toda maldad. La vanidad, la pretensión y distensión. Quita también, orgullo, Señor, del corazón. Porque soy bien, y al cielo así no entraré. Y muy a mi vida, Señor Jesús, inunda mi alma, duermo su luz. Y al cielo quiero yo estar, mi perifaz. En tu presencia anhelo estar, también tu nombre ahí habrá. Quita de mí, Señor Jesús, toda maldad. Solamente el Señor Jesucristo, Señor Limpia, guardando su palabra, eso lo dice en su palabra. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Ponen mi ser, mi bondad y mi fe, para vencer... Más caridad, gozo también y mucha paz De mi vida, anhelo más, mi buen Señor Porque si bien, de al cielo así, yo entraré Inundia mi vida, Señor Jesús Inunda mi alma, tu hermosa luz Que al cielo quiero yo entrar Y en tu paz En tu presencia, nena, estar También tu nombre de ahí andar Y quita de mí, Señor Jesús Toda maldad ¡Felicidades! ¡Felicidades!